Música Lo habíamos anticipado, estuvimos dialogando con Facunda Aguirre, el presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto y respecto al aumento del boleto, esta reunión que hubo ayer en el Consejo Deliberante a la que convocaron a los alumnos justo el Día del Estudiante. Fueron convocados los alumnos y, obvio, no asistieron porque estaban celebrando su día, es lo lógico. Entonces, tenemos la palabra de Facundo Aguirre, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto, que así se refería a lo que allí acontecía. Facundo Aguirre, como presidente de la Federación Universitaria, lo consultamos respecto de este aumento del boleto urbano que solicita la empresa local. Ayer por la tarde-noche hubo una reunión en el Consejo Deliberante. Porque se calcula que, según estimaciones extraoficiales, se ha pedido un 25% más de incremento. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, nosotros ya desde la presentación que hizo la SAT, que fue hace cerca de dos semanas ya, del pedido del 42% de aumento del boleto urbano y la eliminación del abono del transporte de colectivos, nosotros ya nos manifestamos tanto como Federación Universitaria como también el conjunto de los gremios de la ciudad en contra de lo que sería un aumento, pero fundamentalmente no solamente en contra del aumento, sino también a favor de la regulación de la empresa de transporte por parte del municipio. Digo, hubo un cambio de gestión, hubo un cambio de autoridades legislativas también. Creemos que es necesario dar vuelta la página y empezar a regular la empresa de transporte, que sabemos que es una empresa que, si bien es privada, brinda un servicio público. Y por ello creemos que el Estado también y los ciudadanos, fundamentalmente, tienen que estar a la cabeza de cualquier tipo de modificación de la reglamentación del transporte y de todo lo que pueda llegar a venir adelante. ¿Ustedes consideran que si hubiese una regulación, las cuestiones vinculadas a estos pedidos de incremento de tarifas, estarían condicionadas o por lo menos se podrían analizar en otro contexto? Seguramente estarían condicionadas porque habría otro actor que estaría interviniendo en lo que es el cálculo numérico del boleto educativo. Del boleto educativo digo, del boleto en general. Nosotros ya tendríamos, si existiese esa comisión, los instrumentos necesarios para medir ya desde antemano cuánto fue la inflación, cuánto fue el aumento del costo, cuánto fue el aumento de los subsidios que está recibiendo la empresa de transporte y saber a ciencia cierta cuánto correspondería aumentar, llevado tal caso. Esto también solucionaría un poco la polémica que se da cada vez que se aumenta el boleto. Digo, contando con todas estas herramientas, vos podés decir no, no, 45 no, debería ser 22 o lo que significaría en ese momento. Ahora, también y fundamentalmente se lleva a discutir algo que no es solamente el aumento del boleto, sino fundamentalmente la prestación del servicio. Es decir, los recorridos, es decir, los horarios por los que circule colectivo, es decir, las condiciones de higiene y seguridad de cada uno de los coches de la empresa y muchas otras temáticas que hoy en día no se ponen en discusión y que hoy en día siempre quedan solapadas cada vez que la SAT pide de forma extorsiva y manipuladora, como lo hace siempre, un aumento del boleto de transporte de bonos de pasajeros. Por lo que usted decía, queda la sensación de que es cíclica la discusión. Sí, sin hablar. Y pasa que forma parte de un modo operandi de una empresa que es monopólica hace 60 años y hace más de 20 que se maneja de forma totalmente inescrupulosa en el municipio y en el Consejo Liberante, que lo que hace es acallar cualquier tipo de reclamo, pedir un aumento que es por el doble de lo que le correspondería, para después negociar un poquito más arriba de la mitad de lo que ellos inicialmente necesitan y así generar todo este tipo de discusión. Si el municipio o el Consejo Liberante les llega a decir que el aumento no tiene que ser tanto, a lo primero que dicen es que van a echar trabajadores, que van a recortar recorridos, que van a empezar a tomar todo este tipo de medidas completamente antipopulares y al menos la historia repetida durante muchos años fue que el municipio y el Consejo Liberante terminaban cediendo ante los pedidos de la empresa, lo que llevó incluso a eliminar hasta la Comisión de Transporte por parte de la gestión anterior. Por eso mismo vuelvo a decir lo que te dije recién. Nosotros creemos que se ha dado vuelta una página, que hubo un cambio de gestión, que las políticas creemos que no deberían ser similares a la gestión anterior y por eso estamos bregando, estamos en comunicación también con algunos concejales, también con miembros del Ejecutivo, porque creemos, no tenemos la esperanza de que vaya a cambiar, pero sí creemos que se generaron las condiciones necesarias como para que nosotros presionemos lo suficiente como para que las condiciones estructurales del Estado cambien y podamos dar las discusiones y las modificaciones que nosotros queremos.